Gracias. Gracias. Contaros unas primeras reflexiones también un poco en torno al feminismo, en torno a cómo articular estas nuevas materialidades con cuestiones quizá además de índole político o de índole de otras cuestiones e intentar hacer una reflexión que desde luego lo que quiero es que se abra la sala y que hablemos de esto que he intentado articular aquí porque realmente tiene muchos problemas a nivel conceptual. Los reconozco, es una charla un poco creativa, entonces quiero que me ayudéis quizá a armarlo de manera que pueda enfrentarme a una investigación con algo más formalizado. Entonces, empiezo al final del manifiesto para cíborgs. Donna Haraway, quien con este manifiesto lo que pretende es, entre otras cosas, proponer identidades globales más abarcantes que las de género y, por tanto, que trasciendan estas identidades de género, critica a un cierto feminismo cercano a lo que podríamos entender como el feminismo de la diferencia que proclama que las mujeres como soporte principal de la vida diaria, del día a día, estarían en una posición epistemológica privilegiada en tanto que están en contacto con la base de la vida. Aun reconociendo la importancia de visibilizar las actividades no valoradas en las mujeres, Haraway se pregunta, y cito literalmente, «¿Pero la base de la vida? ¿Qué hacemos con la ignorancia de las mujeres? ¿Con todas las exclusiones y fallos en el conocimiento y en la habilidad? ¿Qué del acceso masculino a la competición diaria de saber cómo construir cosas, cómo desmontarlas, cómo jugar?» Esto se pregunta Donna Haraway en la parte final del manifiesto para cíborgs. A partir de esta pregunta, quiero plantear hoy aquí una hipótesis, como os decía, quizá algo atrevida, que me gustaría contrastar con todas vosotras y que tiene que ver con algo que nos preocupa especialmente a las mujeres, como es la cuestión del reconocimiento. Antes de plantearla, quiero especificar a qué me refiero cuando hablo de mujeres y cuando hablo de reconocimiento. Cuando hablo de mujeres lo hago en el mismo sentido que esa mala gente del autobús naranja, cuando decían con la leyenda ese lema, después del subtítulo del lema principal que decía, «Si naces hombre, eres hombre, si naces mujer, seguirás siéndolo». Y solo les faltaba mucho, por mucho que te empeñes en lo contrario, dejando claro que la posición privilegiada es la primera. Como nos decía también Alice, que te podías reencarnar si eras muy malo en una mujer. Bueno, en nuestra sociedad esto todavía está claro, la posición privilegiada es la primera. Por lo tanto, entendiendo como absolutamente real el hecho de ser mujer, en tanto que atraviesa por completo nuestra existencia, decía que hay algo que nos preocupa a las mujeres, sobre todo a las profesionales, que es la cuestión del reconocimiento. La dificultad que encontramos para que nuestras contribuciones sean reconocidas al mismo nivel que las generadas por los hombres, porque habitualmente nos encontramos con colegas, con compañeros, con una trayectoria similar o incluso menos relevante, y son promocionados o alcanzan posiciones más deseadas o que ni siquiera sabemos muy bien cómo se accede. Entonces, no estaría hablando, por tanto, de un reconocimiento en el sentido clásico de los estudios del reconocimiento de los años 90, tal como ha sido trabajado por la antropología y la sociología, un poco el reconocimiento a determinados grupos indígenas, mujeres, o sea, un reconocimiento colectivo, sino que estoy hablando un poco de un reconocimiento individual, haciendo una, como veréis, una cosa un poco relacionada con la cognición también, ¿no? La idea de reconocimiento individual ya lo iré desarrollando. Entonces, aquí es donde quiero plantear la hipótesis y vincular el reconocimiento con la cuestión de la materialidad. Mi hipótesis es que el reconocimiento no es algo que se otorga y que se recibe, sino que en el reconocimiento, el reconocimiento es un proceso en el que se está o del que se está excluido y que es un proceso mediado principalmente por cosas, entendiendo las cosas en un sentido amplio, porque las fronteras, bueno, pueden ser difusas, pero hoy mayormente voy a hablar de materiales, de objetos, etcétera, etcétera. Bueno, para defender esta hipótesis voy a dividir la ponencia en tres bloques. En el primero plantearé algo que es obvio, pero que habitualmente obviamos, como es el hecho de que nuestra subjetividad e identidad se construyen por medio de objetos. Y voy a mostrar también, siguiendo en esto al feminismo materialista, que los objetos masculinos que acompañan, producen y adornan un poco la vida de los varones, tienen mayor valor social que los de las mujeres. En una segunda parte de la ponencia defenderé, aunque esto puede ser controvertido y es en lo que quiero abrir la cuestión a la sala, todavía necesito pensarlo mucho, que los varones dedican mucho más tiempo que las mujeres a interactuar entre ellos por medio de sus objetos. Es decir, que no solo sus objetos valen más, sino que su socialidad está basada y profundamente mediada por objetos con los que pasan mucho tiempo y se relacionan mucho a través de ellos. Utilizaré aquí mi propia etnografía sobre la pelota y algunos extractos de la película, de Pelota 2, que precisamente va un poco sobre este asunto. Un poco para defender que las solidaridades de género tienen una base material. Y por último, relacionaré todo ello con el reconocimiento para hacer una última reflexión que pueda abrir, como os decía, el debate a la sala. Bueno, en sus cartas luteranas, el cineasta Pier Paolo Pasolini defiende que las cosas dan lecciones de autoridad, que no admiten réplica. Él recuerda que la primera lección de su vida se la dio una cortina. Esa cortina, cuyo movimiento constituye su primera sensación o recuerdo, le mostró al mundo al que pertenecía. Pasolini se dio cuenta que en las casas de sus amigos de condición obrera esa cortina no existía. No formaba parte del mobiliario. La echaba en falta. Algo que le hizo notar y le hizo tomar conciencia de su pertenencia a la burguesa clase media italiana. De esa experiencia concluye Pasolini. La educación que a un muchacho le dan los objetos, las cosas, la realidad física, en otras palabras, los fenómenos materiales de su condición social, convierte a ese muchacho al mismo tiempo en lo que es y en lo que será durante toda su vida. Esta idea de que lo que somos es una especie de conjugación de amalgama con las cosas que nos rodean, que utilizamos, etcétera, me parece muy sugestiva y con una potencia enorme, tanto a nivel conceptual como político, como intentaré defender, demostrar o plantear. Teniendo en cuenta el peso que estas relaciones con el mundo material tienen no solo en la infancia, sino a lo largo de toda nuestra vida, los objetos pueden hacernos entender también las motivaciones de ciertos procesos sociales o transformaciones políticas. Me impresionó recientemente la lectura que el historiador Jules Michelet hace de un episodio de la Revolución Francesa, quizá del episodio más fuerte que constituye en las matanzas de septiembre de 1792, en la que fueron asesinados prácticamente todas las personas que estaban en las cárceles, desde nobles y curas que habían sido encarcelados, pero también gente que huérfanos, sirvientes de ambos sexos, etcétera. Dice Michelet, refiriéndose a cómo se desencadenaron los hechos, y leo. La matanza que el día 2 fue para muchos un esfuerzo, se convirtió el 3 en un placer. Poco a poco se mezcló con el robo, comenzaron por matar a las mujeres, el 4 se cometieron violaciones y hasta se mataron niños. El principio fue modesto. En la noche del 2 o en la del 2 al 3, varios de los que mataban en la bai y carecían de medias y zapatos, miraron con envidia el calzado de los aristócratas. No quisieron cogerlos sin estar autorizados a ello. Subieron a la sección que tenía sus oficinas en la misma bai y pidieron permiso para calzarse los zapatos de los muertos. Los zapatos concentraban, por tanto, la clase social que se quiere en ese momento ultrajar, usurpar, pero la jerarquía prendida y el miedo evidente a la represalia, porque evidentemente si vas con unos zapatos se identifica claramente que has sido parte de los asesinos, hacen que pidan permiso a la autoridad, a la comuna en ese momento. Es muy significativo que se trate de unos zapatos. En varios idiomas utilizamos la expresión ponerse en los zapatos de alguien, para enfatizar la capacidad empática de hacerse consciente de las circunstancias ajenas. Calzarse los zapatos es la imagen más cercana a ocupar la posición del otro, de un acercamiento casi encarnado a la alteridad. El acento que la modernidad ha puesto en la autonomía del sujeto, en la libertad de conducirse y autoconstituirse según la racionalidad y los deseos, ha obviado, como decía, la propia sujeción del sujeto, su dependencia del mundo material, con los objetos no solo entendidos como proveedores de subsistencia, sino también de subjetividad. Los objetos nos hacen y nos transforman. En este sentido, el género, el hacerse mujer u hombre, el encarnar una identidad sociológica masculina o femenina, tiene que ver sin duda con adornarse, aprender a usar e interactuar con un conjunto de determinados objetos, que es diferente respecto a los del otro género. Paola Tabet, en su ensayo Las manos, los instrumentos y las armas, que tengo que agradecer a Elisabeth E. Imad que me dijera que existía, que me indicara su existencia, además de la sistemática exclusión de las mujeres del uso de las armas, revela el subequipamiento técnico al que estas son sometidas y que evidentemente marca su dependencia. Aparte de la segregación material, que hay elementos propios de cada uno de los sexos, recordamos esa etnografía pierde a las tres, ese artículo sobre el cesto y el arco, que es muy gráfico. Aparte de esta segregación, como decía, las mujeres habitualmente utilizan las herramientas, instrumentos y maquinaria que dejan los hombres porque han incorporado algún tipo de mejora técnica. Incluso alguna actividad tradicionalmente femenina, como puede ser la cerámica o los telares, pueden volverse masculinos cuando se produce un avance tecnológico, como es la entrada del torno o el telar vertical. En Fargo es muy bonita, en esta serie que os recomiendo, en la serie que hicieron de la película, que este, el tipo este que es como un poco mafioso, quiere hacer negocios con este que tiene una tienda de máquinas de escribir. Y entonces le dice que van a hacer un negocio con una nueva máquina que es electrónica y tal, y dice, there are no for women anymore. Ya no son para más, para mujeres, o sea, nunca más. O sea, quiere decir, estas máquinas que ya son electrónicas ya las pueden usar los hombres. O sea, ya son como que ya han tenido una innovación tecnológica que puede ser incorporada. Sería interesante, por ejemplo, saber hoy qué porcentaje de hombres y mujeres han comprado el Tesla, el coche sin conductor. Seguramente casi apostaría que son mayoritariamente hombres los que se han hecho con esta nueva tecnología. Yo recuerdo cuando era pequeña todavía las aldeanas de la Ukiniz bajaban en burro al pueblo y sus maridos tenían coche ya, pero ellas seguían utilizando como el burro. Cintia Cockburn, en su trabajo sobre las transformaciones tecnológicas en el mundo del periodismo, de la prensa, rotativas, un poco de la transformación a lo digital, etcétera, muestra también cómo el control del cambio es utilizado por los varones para mantener su propia hegemonía y sus solidaridades de género frente a las mujeres. Es muy gráfico ver cómo los hombres ritualizan determinadas costumbres alrededor de los usos de esta maquinaria para mantener excluidas a las mujeres. Cuanto más ritualizado está el acceso a determinados objetos, más fácil es identificar una exclusión, como decía también Alice en su trabajo. En muchísimas sociedades las mujeres no tienen acceso a los objetos sagrados. Este es el caso más paradigmático que de la antropología se conoce del bullroder o las bramaderas, que hay una amenaza clara de muerte o violación colectiva si se osa mirarlos o tocarlos. Por eso el procedimiento de sacralizar determinados objetos, aunque sean objetos de trabajo, de juego, puede indicarnos el interés por mantener ciertos privilegios y a determinados colectivos alejados de ellos. Aquí en Euskal Herria, uno de los juegos que constituyen, sin duda, como juego autor autóctono y representa lo vasco dentro y fuera del país, es la pelota. Como sabéis, dentro de lo que podemos considerar el proceso ritual de la pelota hay una fase preliminar que es central al juego y que es la selección y elección de las pelotas para el partido. Es probablemente el único juego profesional en el mundo en el que las pelotas no están estandarizadas. Cada pelota es diferente y esto se traduce en un largo proceso ritual de elección de las pelotas antes de buscar las mejores pelotas para el partido. A este proceso precisamente está dedicada esta película, Pelota 2, de la que os voy a mostrar un extracto ahora. El viaje que hacen las pelotas desde que salen del taller del pelotero, de la persona que las realiza, hasta que llegan al frontón, compone un poco lo que es la trama de la película, hasta que llegan al último partido, a la final, etc. Vamos a ver una secuencia, muestra el momento de la elección de las pelotas. Cuatro días antes del partido, los intendentes de cada una de las empresas van al frontón, prueban las pelotas, eligen diez cada uno. De estas veinte pelotas, el seleccionador que es neutral, el seleccionador de material que es neutral de las dos empresas, elige diez. Luego llegan los pelotaris y eligen las dos pelotas que van a utilizar en el partido. A ver si consigo ahora ver dónde está el... Porque estaba por aquí, pero ya no está. ¿Has hecho muy bien a tu primo, no? ¿Has hecho muy bien a tu primo, no? Es la versión que yo también tenía. Ahí anda, ahí anda. Pero mucho no. Lleva no, no. Ya lleva. Bueno, no, tranquilos. Bueno, aquí están los pelotaris en el frontón. Hoy era el frontón en el vestuario. Poniéndose los tacos para hacer la selección de material. Como queda, con filosofía. Como queda, sí. Con la escuridad. Con el desempleo. Sí. ¿Joden todos los días? Sí. Con los parritos. Y no, uno tiene la mano mal, el otro... No, no se oye bien. Algún día... No, no se oye bien. Voy a pasar un poco. Es un ambiente distingido. Ellos están en el vestuario. Y, de mientras, en el frontón están... Estos son los intendentes de cada una de las empresas que lo están probando hoy. No, no se oye bien. No, no se oye bien. No, no se oye bien. Gracias. 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 Contrario da, ¿eh? Urdun pelotari beharga izate dute estilo de diferente a joga tzeko, pelotari esko daude toke daukitenak. Ez indarra behizik, toke daukitenak. Eta eztuak itena, pues, elegitzen dute ostra gutxioko. Derserrim goizu e, prueba bat, ¿eh? Oe ingoa... Honegaina oso gutxi dauka, ¿eh? Está unida, pelota comparada que está el atletico, ocho a ti, ceñita bien, pues déjame la negra, eso es de volumen, de volumen, mira esto, 2 milímetros, luego que tocan la chapa y éstas se rajan. Pues éstas es el cuero vuelto, cartón, en volumen seguramente, una más fina, no, con las negras, las de antes, una sería más grande, siempre elegía un poco de menos salida, y éstas saldrán más, parecidas son, y éstas, pero eso es mucho más fácil, con todo lo que dicen, una pelota que cojas, a ver si se clavan luego, éstas es un poco más grande, será la S, y la mejor está. Con esta, con la que juego, con otra, la otra, la más para el día es esa, la S, ¿eso es? y son del 83, o sea, eso sí, partido único, 30 años tiene esto. Matejki keeps all the balls from the championships he won. Si van fou, pues lo seß, el siglo XX XX XXX. einmal. Los phenomenonos. Dos testimonios. No,み. T reopening. En el 2015 Gracias. 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 Me ha fascinado porque yo me he puesto a pensar los corcheros, ¿sabes? Me he puesto a pensar los corcheros y sobre todo el concepto de nación. Escuchando también a Escobar en Barcelona, hablando, la realidad se hace, tú eres corchero siendo corcheros. Y ya está. Y ese espacio privativo es un espacio privativo de los corcheros en sí mismos. Y mantiene una horizontalidad. Es decir, delante de un corcheros nadie dice que es bueno. Se dice cuando se va al corcheros. Porque la horizontalidad tiene que estar en ese espacio. Y bueno, y las conversaciones sobre el cómo hacerlo bien. No tanto del hacha, sino el cómo hacerlo bien. Interminable. Interminable. Y masculina, claro. Ahí no entra nadie. Pero un espacio de reconocimiento, es que de reconocimiento supino. Que va más allá de las manos. Las manos se ponen negras cuando descorchas. Va más allá de que seas yonki. El mejor corchero que había allí era el superloco. Y eso era el prestigio. Estabas hablando y estaba haciendo plas, 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 plas. Porque, porque efectivamente, ahí está el poder. Ahí hay, pero más que poder es reconocimiento, prestigio social. Tú no eres nadie, pero eres todo ahí, ¿no? En este mundo. Ya está. Sí, bueno, a mí el tema de la horizontalidad me parece fundamental. Porque, claro, aquí está toda esta investigación. También hay una otra parte, que es la idea de la fratría y de un poco repensar un poco el concepto de patriarcado como un fratriarcado. O sea, como las relaciones, o sea, como la modernidad no es algo que lo digo yo, quizá el tema del fratriarcado, pero muchas mujeres en los años 90, muchas feministas hablaron de que la modernidad se constituía, sobre todo, por el poder de las relaciones masculinas. No era un poder de autoridad jerárquica, sino que lo que tenía poder realmente eran las hermandades, las fraternidades y las relaciones. Por ejemplo, Carol Pateman dice, si quieres investigar la sujeción de las mujeres, investiga las relaciones entre hombres, ¿no? Porque realmente hay, las relaciones entre hombres realmente son el poder. Los territorios de horizontalidad, de igualdad, de igualdad, que los hombres construyen, que, desde luego, están jerarquizados completamente, pero que tienen como relación con esta… Y, bueno, me alegro que te haya resonado porque algo vamos a tener que hacer juntos con esos cortes, o sea, con esos cornoques que quiero grabar. Bueno, a ver… Bueno, Lachi, yo creo que eres valiente y creo que has hecho una apuesta, a mí me parece muy interesante, pero, bueno, también la tengo que pensar mucho. Lo que he echado en falta, que tú te has basado mucho en Donna Haraway. Y, sin embargo, Celia Morós es la que empieza con el tema este, empieza con el tema de las fratrías. Y, entonces, es muy interesante el concepto de ella del reconocimiento. Y, entonces, que el reconocimiento se produce entre iguales. y, sin embargo, a las mujeres se nos considera las idénticas. Yo creo que este concepto de ella, entre iguales e idénticas, yo creo que es una base muy importante. Entonces, sí que me parecía que en esa primera parte, que te has basado más en otras autoras, que lo hacen a posteriori. Pero yo creo que el reconocimiento de cómo Celia Morós ha trabajado ese tema a mí me parece que es básico, porque es muy sólido y, además, ella lo hace desde un conocimiento profundo de la filosofía. Pero lo demás, bueno, pues me parece interesante. Yo tengo que pensar muchas de las cosas que has dicho, porque, en realidad, has hablado mucho más de los varones que de las mujeres. Entonces, sí que tú, en tu argumentación, consideras que es importante conocer cómo ellos lo hacen, pero me parece que le has dado como un gran protagonismo y que no está paralelo con un ahondar con más profundidad en otras aportaciones que se han ido haciendo acerca de cómo las mujeres van conquistando, o vamos conquistando nuevos espacios. Y las estrategias, porque tú le has dado muchísima importancia a las estrategias, pero son estrategias que nacen precisamente desde situaciones de poder, mientras que las estrategias de las mujeres nacen desde otras situaciones que son del no poder. Y, por lo tanto, hay que prestar mucha atención a esas, porque no es que sean, como si dijéramos, menos importantes, sino que se las ha hecho mucho menos importantes. Pero, bueno, enhorabuena por esa valentía que me parece muy interesante y a mí me ha dado mucho que pensar y seguiremos hablando. Muchas gracias, Teresa. Desde luego está claro que, bueno, yo todo el principio hablando del feminismo materialista y claramente como la cuestión del prestigio quería dejar claro evidentemente que son de posiciones de prestigio y que el planteamiento ese que iba a hacer sobre lo del reconocimiento pues parte de una situación de que las mujeres están en una posición no de poder, sino una posición no privilegiada. Desde lo que me dices de Celia Moros, desde luego estoy de acuerdo y, de hecho, es que no paro de leerle a Celia Moros desde los últimos dos años. O sea, realmente no he entrado en el tema de la fratría, que es un tema en el que estoy, bueno, y que estoy escribiendo mucho, etcétera. Pero Celia Moros me parece que lo ha dicho todo ya antes que todas las demás, todo el rato. Entonces, pues bueno, pero algo tenemos que hacer. Pero sí es cierto que, sin duda, la cuestión de las idénticas es un término absolutamente... Los pactos patriarcales... Porque la gran pelea que tengo con Celia Moros a nivel conceptual es, Diego, ¿por qué están todo el rato diciendo que no es un patriarcado? O sea, que están defendiendo el concepto de patriarcado como un concepto político de acción feminista que me parece fundamental porque las mujeres están... Pero no dan el paso a llamarlo, o sea, a hablar de la fratría, hablan de ella, pero no hablan del cambio que supone en las jerarquías entre los hombres. O sea, quizás debiéramos buscar un término como fratriarcado, o sea, que dejara más claras... O sea, lo dicen, pero dejan abandonadas un poco lo que es la investigación sobre las relaciones masculinas. O sea, precisamente por no nombrarlo, creo. O sea, entonces ahí digo, ¿por qué no han dado ni Carol Pateman, que habla claramente de esto del pacto sexual, ni Cintia Cockburn, que habla de brothers? O sea, en su investigación sobre los pactos tecnológicos se llama brothers. Entonces, ¿por qué no hablan más de la hermandad, como ese gran poder? No lo sé. O sea, ahí estoy, estoy en eso así un poco intentando ver qué hay algo, pero gracias. Hola, hola. A ver, yo tengo algunas preguntas también. Yo, claro, has hablado del reconocimiento, me ha gustado la idea esa del reconocimiento se construye en el proceso, pero claro, reconocimiento por parte de quién, para qué, dónde, cuándo, continuamente, de vez en cuando, porque yo creo que hay mujeres que tienen mucho reconocimiento en un momento y luego dejan de tenerlo. Entonces, es como que creo que, por lo menos a mí me faltaba un poco quién da ese reconocimiento. Me ha pasado también hoy durante el día, en algunas de las comunicaciones, que claro, cuando ponemos el, vamos, o descentramos el foco de lo humano o algo así, cuando nos fijamos en la relación entre objetos y humanos, objetos, espacios y tal, es como que el sistema social desaparece y entonces, claro, desaparecen los conflictos y tal. En este caso, no sería tu caso, ¿no? Tú hablas de los conflictos, pero me parece que hablas de los conflictos como separado de una sociedad, como puede ser la vasca, donde, quiero decir, solo si yo no supiera lo que es la sociedad vasca, no entendería muy bien ni qué interés tiene la pelota, ni intereses económicos, ni nada. Entonces, ahí hay algo en el tema del reconocimiento como que me falta, ¿no? Me parece que tendrías que entrar un poco más. Luego, hay algo también, bueno, esto puede ser interesante, pero hay algo que chirría en cuanto que coges una teoría antropológica muy, 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 muy moderna, muy actual, me refiero, moderna como actual, y coges una teoría feminista, no voy a decir clásica, pero bueno, que ya ha sido de alguna manera incluso en filosofía feminista y hay gente que está más allá de lo que es el feminismo de la igualdad, por mucha importancia que tenga, no le quito importancia, ¿eh? Quiero decir que tú dices, hombre, no se puede hablar de mujeres y hombres. Yo creo que hoy día no se puede hablar todo el rato de mujeres y hombres. Es que yo estaba pensando en el reconocimiento de las mujeres y, claro, si no entramos también en las diferencias que hay entre mujeres, es como que perdemos un poco el filtro, porque nos estás poniendo a todas las mujeres igual, pues tristemente o no sé si no tristemente, no estamos igual. Entonces, es como que si no lo mezclamos con clase social, con edad, con algo, estás haciendo un ejercicio que puede ser interesante, pero un poquito artificial hoy día, me parece a mí, yo por lo menos lo veo así. Y luego, claro, me has hecho también un ejercicio y yo todo el rato estaba buscándote contra ejemplos. Cuando dices, los hombres hablan mucho de objetos y cualidades y tal. Yo hago ganchillo y entonces cuando voy ahora a la tienda donde compro la lana para el ganchillo, ahí están las señoras hablando, tal, 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 tienen unos meneos allí, que yo a veces me quedo un poco en la cola de que me toca atrás porque me gusta escucharlas. Entonces, están manejando lo que hacen, se enseñan, no sé qué. Bueno, el ganchillo es una cosa que se ha extendido muchísimo el punto, pero no tiene ningún valor social. Y eso no es porque no tenga valor en sí, quiero decir, me da igual la pelota que el ganchillo. Entonces, quiero decir, como no sé muy claro, o sea, lo has zanjado muy rápido eso de que las mujeres no compartimos objetos y no hablamos de las cualidades de los objetos. Sí que me ha recordado a una cosa que igual te puede interesar hablar con Carmen Díez, porque Carmen Díez sí que suele hablar del tema de que los chicos aprenden más a jugar y en el juego ese de competencia, claro, se preparan para jugar en la sociedad. Y yo cuando le oigo eso a Carmen Díez siempre pienso, sí, hay algo que es verdad que las mujeres no aprendemos a jugar entre nosotras, a competir, ¿no? Y entonces no estamos preparadas o estamos menos preparadas para competir. O sea, que hay algo en el tema del juego que me interesa. Pero de ahí a decir que las mujeres no jugamos con objetos y tal, estaba pensando en todo el tema de los maquillajes, las horas que pasan las chicas, por ejemplo, compartiendo, pintándose, tal, tal, arreglándose la ropa. Claro, eso no tiene valor, pero no tiene valor por el objeto o porque no tiene valor, ¿no? Entonces, es como que el sistema social me falta en todo lo que estás diciendo. De alguna manera, no sé cómo, no sé cómo tendría que estar para que viéramos que efectivamente hay una línea, ¿no? Que divide lo masculino y lo femenino. Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo sobre todo porque sí creo que se han desmantelado mucho los lugares de las mujeres en los que estos procesos de reconocimiento surgían. O sea, se han desmantelado las cuestiones de las redes de las pescadoras, me puedo imaginar, las raquetistas, me las puedo imaginar, que hablaban de su juego, de su... O sea, y entonces sí que yo creo que ha habido un desmantelamiento y que no ha habido... Encuentro como quizá el feminismo como la sororidad en la que en el propio debate sobre el hecho de la discriminación creo que hay un proceso de reconocimiento. Porque cuando hablo de cosas necesariamente no son cosas materiales. He dicho que también conceptos. O sea, es pasar tiempo no hablando de una misma en su relación tal, sino de algo como exterior a una, pero en el que en el fondo estás hablando de una también. Entonces, quiero decir como las formas de socialidad que creo que son diferentes. Cuando reconozco y conozco las teorías, la interseccionalidad y todas estas teorías en las que el género tiene que ser cruzado con todas las situaciones y que no todas las mujeres somos iguales. Pero claro, el problema es que yo provengo de la investigación del deporte. Y en el deporte es absolutamente segregado y tú eres claramente una mujer y claramente es un hombre. Y esto no cambia por las clases sociales y sobre todo cuanto más pequeño eres. O sea, quiero decir, las inversiones sociales en que los hombres... Yo cuando veo en Munguía chavales súper pequeños con bicicletas, con sus equipaciones de bicicletas, el coche con las cacharras de bicicletas y pienso, ¿cuánto dinero se gasta en que estos niños estén estas horas pasando...? Eso yo no lo veo en el deporte femenino ni en ningún lugar donde las mujeres estén. O sea, no veo esa inversión social de que estas personas entren en estos procesos de reconocimiento, como entiendo los procesos de reconocimiento, como hablar, pues aprender a distinguir bicicletas, el freno... Que luego, cuando dices el reconocimiento de cuándo, para qué, de quién... Pues es como un reconocimiento de aprender a reconocerte a través de esos... Porque claro, cuando tú estás distinguiendo lo que es un freno... Aquí esto es la investigación que me falta, ¿eh? O sea, la investigación etnográfica que me falta, que no me apetece mucho hacer, bueno, no me apetece mucho entrar en las cuestiones de las bicicletas, o sea, de estar mucho tiempo con gente hablando de bicicletas, en los dos tengo que buscar una cosa paralela, pero, o sea, quiero decir, cuando tú estás hablando y distinguiendo los frenos, tal, cuando tengas una... El otro día hablábamos de una máquina para cortar un... Esto vas a saber más, técnicamente, como decía Donna Haraway, qué falta de nuestras pocas habilidades a la hora de... Igual que cuando haces ganchillo, vas a tener... Para luego hacer unas piezas, o sea, seguramente tendrás una agilidad de... Que es lo que es el ser humano. O sea, que las mujeres no quiere decir que no estén, pero resulta que sí, por eso he dicho todo lo del principio del feminismo materialista, que evidentemente puede estar pasado, pero a mí me parece que igual tendríamos que volver un poco a revisar y a replantear que en nuestras sociedades todavía hace falta mucho feminismo de la igualdad, creo, o sea, personalmente, y ver que realmente estos espacios... Ya me he perdido. Ah, sí, el reconocimiento cuando... O sea, cuando tú aprendes a hacer una cosa, o sea, tú puedes, porque la humanidad es así, tú puedes aplicarlo a otras cosas. Entonces, no es como que ahora te reconozcan porque eres muy bueno jugando al fútbol, sino que vas a aprender, hay unas formas de estar con el otro que van a ser absolutamente beneficiosas, igual para cuando te encuentras con un problema en una empresa con unas cuantas personas. O sea, quiero decir que es un conocimiento que se va igual que el de las mujeres, pero que creo que quizá, por eso soy una loca de cuando las feministas dicen no, cuando los niños jueguen separados igual a veces es bueno, del feminismo liberal que dice que es posibilista y que... Yo soy de las radicales que digo no, que jueguen juntos desde el principio. O sea, que no se segregue el deporte, que desde el principio jueguen juntos. Y hay gente que dice no, pero igual las niñas no juegan, pues mentira, si tú desde pequeños les haces jugar, o sea, les incluyes en el juego. Y claro, si es una cosa súper masculinizada y el balón ya tiene una relación con el varón, no. Pero soy yo en eso muy radical de que tienen que jugar juntos para realmente que se haya una disolución del género en este sentido, ¿no? Yo de momento no la veo y menos trabajando en el deporte. O sea, no veo que realmente haya tantos... O sea, veo todavía la categoría de hombres y mujeres muy... Independientemente de clases sociales y sobre todo mirando al deporte. Pero muchas gracias porque este es el gran... Me oyo del gran problema de la cuestión, claro. Bueno, gracias. Ya, seguramente me estaré equivocando en algo porque ya sabes que yo a veces te leo distinto porque estoy igual pensando en otra dimensión de lo que estás diciendo. Pero quería simplemente comentar dos cosas que ya digo. Es posible que me haya despistado y lo hayas aclarado y yo no me haya aclarado. Pero a mí me parece que en el tema... Cuando has dicho, por ejemplo, la frase los hombres se reconocen entre ellos como iguales, aunque tiene que existir la distinción. Porque hay una diferencia entre distinción y jerarquía. Y no sé si te he oído hablar lo suficiente o se me ha escapado porque me he quedado pensando en distinción y no he oído lo de la jerarquía. Porque me parece que precisamente una de las cosas que están haciendo estos tíos aquí con las pelotas no es solamente reconocerse como iguales, sino jerarquizarse todo el puñetero rato. De eso se trata la competición. Es una competición. Entonces, están estableciendo unas distinciones que no solamente se refieren a las cualidades que los distinguen a unos de otros, sino que los colocan también en una jerarquía. Entonces, quería saber simplemente si lo has mencionado y yo me lo he perdido o es una cosa que igual conviene también pensar. Porque es una manera... Claro, estamos pensando en las fratrias como esos grupos de señores que manejan el cotarro, pero es que luego tienes a unos señores que... Es eso, ¿no? Los hombres son todos iguales, pero unos son más iguales que otros. Bastante más iguales que otros. Y aquí estoy de acuerdo con Mariluz porque efectivamente aquí, por ejemplo, tienes que cruzar otros cables, por ejemplo, el del color, el de la clase. No es lo mismo una fratria de blancos en la Casa Blanca que una fratria de señores en un país africano. Para nada. Aunque ellos después tengan su territorio de poder dentro de ese contexto, ¿no? Y la otra cosa también es referida al... A ver, a mí me gusta mucho esa manera cinematográfica, además, porque es cinematográfica en más de un sentido que tienes de mostrar. Efectivamente, ese grano muy, muy fino, esa microacción y microinteracción entre ellos y cómo se van creando en esa interacción, ¿no? Cómo van emergiendo. Pelotas, tíos, etcétera. Pero emergen así, ¿eh? No emergen en paralelo. Yo al menos así es como lo veo, ¿no? De alguna manera. O al menos en parte y de una forma que va junta, ¿no? Pero luego está el tema, por ejemplo, que también han comentado por ahí de que las mujeres efectivamente también hacen muchas tareas que son también así. Y estaba pensando en un ejemplo y he dicho, la cocina. La cocina, además, es lo que nos sostiene. O sea, la alimentación es lo que nos sostiene, ¿no? Eso sí que nos hace y nos rehace cada día. Y, sin embargo, efectivamente, la cocina no tiene ningún prestigio, que es lo que hace que la humanidad pueda seguir adelante. Y, sin embargo, el fútbol tiene muchísimo más prestigio que la cocina, por supuesto. Luego, ahí tiene que existir, y ahí también estoy de acuerdo, no se puede obviar el fluido del valor. Y eso a mí también se me ha perdido un poco ahí en todo eso cómo se entrevera ese fluido, ¿no? ¿Qué es lo que mueve? ¿Qué aceita ese fluido del valor? ¿Y de dónde? ¿De dónde viene y quién otorga ese fluido de valor? Sí, sí, claro. El salto mortal aquí está claro. O sea, entre esa parte más micro y esa parte estructural casi... O sea, en la cocina, como bien decía Teresa, bueno, y Teresa y todo su equipo en Mujer Vasca, más en realidad la cocina se hace valor cuando va a la plaza y lo llevan los hombres. Claro, porque hoy en día podemos ver los grandes chefs de este país, ¿no? O sea, la cocina tiene valor, sí, el que cocina es un hombre. Entonces, sí que hay, evidentemente, la cuestión por eso ha empezado por ahí, para que dejar claro que esto lo soy consciente. Cuando hablo, esto también lo resuelve muy bien Celia Morós, ¿no?, lo de la jerarquía. Evidentemente, la igualdad de los varones es jerarquizada y no por eso se consideran menos iguales. O sea, asumen mejor la jerarquía en ese sentido. Por eso es la diferencia entre las idénticas, ¿no?, en las que son sustituibles una por otra. Ellos no, porque cada uno está en una posición diferencial, una posición diferencial con el otro, pero, y jerarquizada quizá, pero se consideran parte de esa horizontalidad por mucho que uno tenga unas, sea más o menos que otro, ¿no? Entonces, el problema de las idénticas es precisamente ese, es precisamente en que no se diferencian en reconocerle al otro que es más tal o menos tal o menos tal, ¿no? Desde luego, desde fuera, porque evidentemente entre las mujeres que hacen ganchillos saben cuál es más hábil y cuál es más, y cuál mezcla mejor los colores y cuál es más rápida o lo que fuera, ¿no? No hay, evidentemente hay una distinción. Y, bueno, pues, no sé, eso. Bueno, felicitas, ¿me oye? Sí. Felicitarte por la ponencia, sobre todo porque me ha parecido sugerente en el mejor sentido del término. Es decir, has hecho un manejo como de fuentes, de referencias, muy diverso, pero que, bueno, ha resultado, pues eso, muy sugerente. Me parece muy potente esta idea, ¿no?, esta aplicación de la teoría de la inacción a la cuestión del reconocimiento, esta idea de cómo nos producimos, ¿no?, nosotros mismos y a los otros en estos acoplamientos estructurales. Me parece también, digamos, estoy totalmente de acuerdo con que este tipo de reconocimientos que tú has llamado, en cierto sentido, individuales o cognitivos, están totalmente interpenetados con reconocimientos de tipo político, en los cuales entra, como decía Susana, yo creo que la jerarquía va un poco por ahí. Cuando hablamos de reconocimiento político, estamos siempre hablando ya no solo de establecer identidad o diferencia, sino también de jerarquizarla, ¿no?, en planos. Y de ahí esto que hablabas de que, bueno, que los objetos de los varones pueden valer más o pueden valer menos. El problema que me plantea un poco tu investigación en estado latente como la tiene, en estado, digamos, inicial, es cuando tratas, o sea, funciona muy bien cuando lo aplicas a tu campo empírico. De hecho, se ve muy bien lo que quieres decir con la inacción, con esas imágenes de la pelota, incluso cuando pones los ejemplos del mundo del deporte para explicar cómo, ¿no?, las situaciones femeninas o masculinas pueden ser distintas. Pero una tesis general que hable de los hombres y de las mujeres en relación, de manera general, a cómo se relacionan con los objetos y cómo los hombres dedican más tiempo en general a los objetos me parece, bueno, problemática. En el sentido también de que me parece que no sé qué tipo de metodología puedes utilizar, digamos, para que un uso distinto de fuentes... No termine, como lo diría, has puesto muchos ejemplos que ilustran esa tesis, pero eso siempre se puede hacer. Entonces, me pregunto, además, porque creo que hay también, yo creo que es una cuestión, entiendo el interés, ¿no?, de plantear, pues, una diferencia de género más allá de contextos concretos, ¿no?, decir algo sobre las diferencias de género en planos más estructurales. Pero creo que es complicado, o sea, incluye incluso una cuestión aporética, ¿no?, desde este tipo de teorías como la que tú manejas, en el sentido de que si el reconocimiento siempre se produce en contextos prácticos de acción y está siempre sometido, digamos, a las condiciones contingentes y locales, predicar que existe algo así como hombres y mujeres que se relacionan con los objetos de una o de otra determinada manera, más allá de contextos particulares, pues, es cuanto menos, pues, no sé, complicado de sostener. Entonces, mi pregunta tiene un poco que ver con por qué, si es de verdad tan fundamental o tan interesante para ti mantener esta tesis general y no a lo mejor, digamos, localizarla, por ejemplo, en el mundo del deporte o en un universo empírico en el que esto suceda, ¿no? También porque como han dicho compañeras anteriores, uno probablemente pueda ubicar contextos prácticos o donde hay una relación con los objetos en los cuales las mujeres tengan exactamente, no sé, han hablado del maquillaje, han hablado de la cocina, se puede hablar de la ropa, ¿no? Bueno, por pensar en universos en los cuales el modo en que las mujeres van al detalle y se marcan entre ellas igualdades y diferencias a partir, por ejemplo, del conocimiento de las telas, de los cortes, ¿no? Lo típico que un hombre, es un tópico lo que digo, pero bueno, no percibe siquiera esas diferencias, ¿no? Entonces, quiero decir que siempre se podrían ubicar universos en los cuales la relación con los objetos fuera mucho más importante para una diferenciación en términos de género y que pasara por el universo femenino más que masculino, ¿no? Entonces, lo que yo veo difícil de articular aquí es, digamos, la tesis general sobre hombres y mujeres, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, hay una cosa, por ejemplo, de las sábanas, del algodón, ¿no? Mi madre era obsesiva de las sábanas, de las toallas, y yo soy igual. O sea, yo ahí tengo un aprendizaje de la calidad del algodón, que la debo a esta, que es enormemente, bueno, que lo considero como una cosa propia, ¿no? Y que evidentemente, o sea, yo he tenido espacios de reconocimiento con amigas, con… Hay procesos de reconocimiento, esto es evidente, me encantaría que alguien lo estudiara paralelamente, yo estoy en los universos masculinos, que es difícil hacer esta distinción, pero insisto que yo creo que existen. O sea, creo que existen en el deporte, creo que existen en el cine, en cómo los tíos se relacionan con los objetos cinematográficos, con las cámaras… O sea, creo que hay una dedicación de tiempo, porque aquí habría que cruzarlo, habría que cruzarlo con el tiempo. Habría que cruzarlo cuando se vea a las ocho de la tarde una vuelta por Donosti, qué están haciendo los hombres y qué están haciendo las mujeres, ¿no? O sea, un tiempo, las mujeres, los espacios… Evidentemente, los tiempos que tienes de socialidad, o sea, de estar con otras mujeres o con otros hombres, porque yo aquí lo que no quiero decir es que mujeres con mujeres y hombres con hombres, sino que quiero precisamente reivindicar con esta idea del juego vital de que uno se olvide de su ser mujer o ser hombre y que se ponga manos en la masa con… O sea, es decir, que se acerque a la alteridad, que digas, ostras, ¿de qué están hablando estos si eres mujer? O estas, si eres, o sea, para ser capaz un hombre de diferenciar el algodón. Quiero decir, o sea, el proyecto político aquí alarga esto es… Pero es que realmente empíricamente, aunque es un problema y soy consciente, y por eso decía el salto mortal, que es precisamente la tesis general, para mí ese… o sea, se me impone. O sea, se me impone porque en el cine voy y tal, y puedo identificar las películas que hacen hombres y mujeres prácticamente prácticamente por la dirección a la materialidad o dirección a la ficción. O sea, cuando empieza una película que empieza mucho a destacar lo propio, sus problemas psicológicos, no sé qué… O sea, y eso para la cinematografía cuando dicen es que no hay muchas mujeres en el cine y tal, pero es que, claro, la cinematografía es súper material, por ejemplo, en ese sentido, en fijarse de lo material. O sea, aunque luego te hable de sentimientos, de emociones, etcétera, etcétera. O sea, hay como… yo sí creo que hay una educación hacia lo material en los hombres. Creo, lo creo. Aunque, no sé, no sé, es que ese es el debate que quiero plantear aquí también. Y de ponernos un poco en el juego de decir ¿no dedicamos demasiado poco tiempo a esas, precisamente, esas cosas materiales? O sea, no lo sé. No sé, es como una… …